En octubre de 2005, el gobierno presentó el proyecto Maestro de Maíz con aparentes fines científicos, pero Greenpeace denunció que detrás estaba el negocio de tres multinacionales cerealeras que querían sembrar sus variedades comerciales y patentadas de transgénicos. Durante años, estas empresas han engañado a los consumidores con una serie de mitos sobre los organismos genéticamente modificados. Mejora la calidad. Los transgénicos que se comercializan actualmente no ofrecen una mejor calidad nutritiva que los alimentos no transgénicos. Mejoras en el desarrollo agrícola. Se ha documentado que estos cultivos requieren una mayor aplicación de pesticidas tóxicos y agroquímicos. Mayor variedad. El maíz transgénico busca desechar la invaluable riqueza y diversidad de las especies silvestres de maíz que actualmente se cultivan en México. Mayor desarrollo económico. En México, el 79% de las semillas son manejadas por pequeños agricultores, con costos moderados y sin necesidad de pagar patentes. Mayor adaptabilidad. El maíz transgénico está diseñado para ciertas condiciones agronómicas específicas sin poder adaptarse a los diferentes nichos ecológicos. Estamos aquí en el estado de Oaxaca para exigirle al gobierno mexicano que deje de apoyar la siembra de maíz transgénico en nuestro país y por el contrario se dedique a hacer un monitoreo amplio para evaluar cuál es el estado de la contaminación de las variedades de maíz en México y que este monitoreo sea en todos los estados, mil pa' por mil. Greenpeace continúa en la lucha para proteger la diversidad de este cultivo básico para la alimentación mundial y para fomentar una producción agrícola, social y ecológicamente sustentable. ¿Qué es lo que va a pasar a través de los transgénicos? ¿Qué mal le pueden hacer a nuestros hijos? Sí, porque nosotros ya vamos a salir, ya nacimos, crecimos, nos reproducimos, estamos aquí, pero ¿nuestros hijos qué? La manipulación genética amenaza con contaminar prácticamente todos nuestros cultivos. En Argentina sufrimos el avance de la soja transgénica. Desde tu celular vos podés entrar en acción, mandanos un mensaje de texto con la palabra TV al número que aparece en pantalla y vas a recibir nuestras alertas. Así podemos presionar a políticos, empresarios y gobierno y todos aquellos que de alguna manera amenacen al medio ambiente. En el próximo bloque vas a conocer a Verónica, voluntaria de Greenpeace. Además, te vamos a mostrar las principales noticias de la semana. Ya volvemos con más Greenpeace TV. No te muevas.